El Ordo Joaco y los Mirajotos Al Bici Para vos, Sara, para Julio, para Bici Y todo, pero bueno y mucho día No ha sido más que hablaré de mí Y dice cuando miro al mar Que una mujer cuando pasa allí Conmigo viene siempre a hablar No sabe que mirando el mar Yo veo mucho más allá Y a ti yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz para mi austeridad Porque se ocupan tanto de mí Yo quiero que me dejes sufrir Llorando el gran amor que te di Así que voy a vivir Las puertas del olvido se leo Y se me dejes